bueno muy buenas tardes a todos nuestros asistentes al webinar en el contexto de la nueva versión global gap 5.2 para el sector de frutas y verduras y agradecemos a todos nuestros asistentes al webinar tenemos asistentes de varias regiones y muchos de nuestros asistentes pueden estar en su momento certificados interesados en adquirir la nueva certificación de la versión global gap 5.2 entonces que hiciéramos hacer el contexto del cambio la nueva versión que fue publicada hace una semana bienvenidos todos entonces iniciaremos en agro clic y más control consultores todos ustedes productores pueden encontrar la solución a su medida en la correcta aplicación de los estándares de calidad desde lo que son capacitaciones grupales en regiones del país capacitaciones grupales desde sus asociaciones o gremios capacitaciones in house y también inspecciones auditorías internas a los sistemas de global gap también desarrollamos proyectos de implementación de la norma acompañando a todos sus líderes de calidad en las organizaciones en la mejora continua y en la actualización constante de los cambios no sólo de una norma sino de múltiples normas de manera simultánea hoy queremos compartirles el contexto el contexto del cambio la versión 5.2 global gap para frutas y verduras la cual es mucho más amplia que ver sólo la actualización de numerales ya que este último cambio de la norma es el resultado de una iniciativa de globalización que realmente cada vez asegura el consumo de los alimentos saludables y lo más importante es que ustedes productores hacen parte de esta iniciativa la de más credibilidad en el mercado bienvenidos a esta sesión soy maría fernanda hurtado gerente más control consultores y pharma shooter con licencia para cultivos y módulo y módulo grasp para global gap en colombia actualmente en compañía de nuestros profesionales y aliados apoyamos la integración del agro hacia el mundo aplicando mediante estrategias de gestión del cambio la mejor versión de todos los equipos que tenemos en el campo para facilitar así las exportaciones y hacer posible el acceso a mercados de alta exigencia hoy contamos con 23 normas y certificados de calidad en los cuales nosotros podemos apoyarlos a ustedes para el día de hoy entonces vamos a realizar una revisión del contexto de la norma global gap en su nueva versión 5.2 global gap inicialmente se llamaba se llamaba euro gap e inició en el año 1996 con un propósito y era que las generaciones futuras tuvieran el derecho a consumir alimentos seguros cuando se fundó su prioridad era estandarizar los productos agrícolas distribuidos garantizando que no ocasionarán ningún tipo de intoxicación a los consumidores y de este modo actuar responsablemente hoy ha evolucionado de global gap de una forma muy importante y es que de acuerdo a los grandes esfuerzos que se han tenido desde la administración hoy es la norma de seguridad alimentaria con más reconocimiento por el consumidor final incluso aquí vemos una imagen pues global gap es reconocida como el estándar preferido para tokio 2020 actualmente cuenta con más de 200 mil predios certificados dentro de los cuales ya algunos de ustedes deben encontrarse algunos de ustedes asistentes a este webinar y otros de nuestros asistentes los que desean conocer un poco este proceso y de qué se trata esta nueva versión pues en el futuro podrán hacer parte de esta gran red comercial cuando tengan el certificado sí entonces digamos que esta red comercial de global gap inició con un enfoque de inocuidad de alimentos seguros pero hoy implica algo mucho más grande si no sólo inocuidad sino también la responsabilidad ambiental y social y sobre todo hoy hace parte de una red muy grande que vamos a ver un poquito más adelante en donde les cuento que este último cambio de versión sólo tuvo un intervalo de 13 meses desde la aplicación de la 5.1 y es decir que la 5.1 hasta la 5.2 por un tiempo muy corto cuando pasamos de las 5 a la 5.1 hubo dos años entonces pasar de dos años de intervalo a 13 meses nos dice que estamos en cambios constantes lo que nos también nos lleva a pensar que las actualizaciones de la norma son absolutamente necesarias en las producciones primarias que conozcamos realmente cómo son las actualizaciones que enfocan cuáles son esos principios que debemos estar conociendo constantemente también ocurre algo y les comento es que en medio de dos versiones también pueden presentarse algunas actualizaciones entonces tú puedes tener la versión 5.1 raya 1 con la 5.1 raya 2 y en medio de las versiones hay actualizaciones nuevas entonces estas nuevas actualizaciones pueden tener cambios en conceptos y en varios puntos entonces qué más podría incluir un cambio de versión o un cambio de actualización podría incluir cambios en el aumento del nivel de cumplimiento de un requisito como por ejemplo que se convierta una recomendación en un criterio menor es decir sube de categoría un requisito o que un criterio menor ya se convierta en un criterio mayor entonces es muy importante que conozcamos las actualizaciones porque recordemos que las recomendaciones de los puntos de control no son obligatorias o sea no existe un porcentaje exacto de cumplimiento que tengamos nosotros que validar ante el organismo certificado pero si cuando hablamos de los criterios menores que deben ser el 95% el 95% tiene que cumplirse y los criterios mayores deben cumplirse en un 100% entonces qué pasa si cambia una versión o qué pasa si hay una actualización y los productores no estamos enterados de que existen estos cambios y resulta que algunos criterios de cumplimiento subieron de categoría pues lo que va a ocurrir es que no vamos a estar preparados para la auditoría oficial y es probable que la perdamos porque en este caso estaríamos basados en la versión anterior que tenía tal vez menos numerales de requerimientos mayores o menores y cuando llegue el organismo certificador pues ya tiene la la nueva versión en mano por lo tanto cuando no conocemos los cambios de versión pues está el riesgo uno el certificado y también está en riesgo la parte económica nuestra empresa porque vamos a perder el mercado y vamos a perder un mercado que teníamos asegurado vamos a perder un precio que teníamos asegurado entonces no solamente se va a golpear la economía de una empresa sino que también podemos golpear la economía de familias de comunidades de regiones podría dañarse la credibilidad de un sector y dado el caso en el que hayamos incumplido puntos muy delicados podríamos afectar sector país porque les digo esto por esta última línea que vemos aquí en la diapositiva y es que global gap incluso hoy pues ya ha sido reconocido por integrarse al benchmarking de global food safe initiative se integró a esta evaluación comparativa de la iniciativa global de seguridad alimentaria lo que la hace mucho más grande lo que hace global gap mucho más grande de lo que la conocíamos ya puede integrarse a los sistemas globales de seguridad y puede ser auditados con un montón con otras paralelas que vamos a mirar más adelante estos son los módulos voluntarios de global gap muchos de ustedes los pudieron haber conocido y estos módulos voluntarios implican varios puntos son requeridos de manera obligatoria en algunos mercados y son complementos que se aplican de muy fácil manera a la norma ipa es decir a la norma seguramente integrado de fincas con las que están auditando nuestros cultivos del organismo certificado pero vamos a mirar en resumen que contiene cada uno de estos a con o estos módulos voluntarios que se suman a la norma ipa global gap el primero el azul que dice gras es un módulo social el cual es un complemento para evaluar el desempeño de la organización de acuerdo a las normas de las normas laborales en cuanto a las garantías laborales en cuanto a que no exista el trabajo infantil no exista trabajo forcioso se respeten los derechos laborales les cuento que en más control contamos con la licencia gras para acompañar a sus organizaciones en el mayor resultado de la evaluación de riesgos laborales y sociales juntamos con la capacitación para colombia en la cual podemos ayudarles a ustedes a que tengan el mejor resultado de esa evaluación de riesgos el segundo módulo que vemos a la derecha es el de la ley pisma es otro ad on es voluntario y se alinea con las reglas para exportar productos a los eeuu hace dos semanas vimos en el webinar con diego molina como la ley pisma opera para la producción primaria desde calidad de agua desde utilización de productos permitidos desde post cosecha y también se integra a alguna parte de producto procesado entonces en este caso la y pisma también hace parte de los ad on que tiene global gap estos puntos de la y pisma son regulados por fda entonces este ad on es un complemento de global gap en el que se aplican los mismos conceptos de la y pisma para producto fresco y de esta forma se pueden integrar los mismos puntos de control a los que ya se tenían en la norma ipa es decir la ley la norma de aseguramiento integrado de fincas la cual es la que nos verifica el organismo certificado inicialmente sin embargo es vital que se mantengan actualizados en la ley pisma ya que el complemento de global gap se actualizará de acuerdo a lo que de la ley pisma y fda es quien hace las regulaciones y hace los controles oficiales entonces en ese punto es muy importante que si contamos con el módulo voluntario de la y pisma pues que realmente conozcamos esos requerimientos y esos cambios que pueden ocurrir que son aparte global gap es posible que no tengamos conciencia o conocimiento de cuáles fueron haber sido unas modificaciones pero eso no nos exime de cumplirlo porque la ley pisma pues no es un certificado sino que es una ley con metodologías que hay que estar cumpliendo continuamente frecuentemente para cumplir realmente con lo que pda está dictando existen otros módulos que existen y se aplican en determinadas regiones no son en todas las regiones del mundo como no son screen como son operaciones responsables carne sostenible y bienestar animal en este caso estos módulos adón incluyen puntos importantes y como son el ahorro de agua la responsabilidad de la cadena suministro la responsabilidad del trato con los animales de producción y responsabilidad del uso antibióticos son algunos puntos importantes que también tiene adón en estos en estos tres módulos que están en regiones dos módulos que pueden aplicar según el requisito del cliente también pueden ser el adón del no uso de organismos genéticamente modificados hay todo un protocolo para esto en este adón también existe otro de bioseguridad para evitar el fusarium en cultivos de banana y existe otro módulo que aplica según requisitos del cliente y es para las cadenas tesco y es el módulo nurture y este módulo es requerido y puede ser complementario no es necesario montar la norma tesco y aparte global gap sino puedes adicionar el módulo nurture y ya estás cumpliendo con el requisito para vender a esta cadena de retail cuando hablamos de esos módulos voluntarios todos todos generan un mayor valor agregado de producto en el mercado porque son diferenciadores entonces si hablamos por ejemplo de por exportar a europa pues ya vemos que es una una obligación cumplir con global gap pero cuando ingresamos un módulo voluntario pues podría ser un punto de valor agregado son diferenciadores y generan preferencias de consumo ahora miremos cómo ha sido la historia de global gap este es una un pequeño resumen en el cual miramos que en el año pues 96 se funda toda esta iniciativa y en el año de 1997 ya inician algunos procesos de evaluación de proveedores se lo realizan 17 minoristas de 17 cadenas que quieren diferenciarse quieren proveer alimentos seguros y comienzan a valor proveedores para estandarizar y para estandarizar todos estos puntos de cumplimiento que puede hacer una verificación homogénea una verificación independiente y se pueda tener una base para mirar igual a todos los proveedores luego en el año 2000 esta iniciativa recordemos que se llamaba every gap establece en el año 2000 todo un protocolo de cooperación ya se va convirtiendo en un en un valor agregado b2b y en un en un modelo diferente en el cual se establece un protocolo de cooperación entre los minoristas y los productores y ellos desarrollan este protocolo de frutas y verduras cómo comenzar a evaluar la calidad de las frutas y verduras en el año 2001 euro ya recibe la acreditación hizo 65 que es específica para frutas y verduras y comienzan a otorgar los certificados a los productores que son sus proveedores entonces ya comienza a verse toda esta gestión positiva que también es vista de doble vía el consumidor la conoce pero el productor también recibe un certificado de año 2003 pues bueno ya eroga publica la versión 2 de todos estos protocolos y anuncia el desarrollo de protocolos para flores y ornamentales en este caso también lanza un procedimiento de homologación de normas en el año 2004 el gap lanza las normas para café verde y acuicultura y otorga los primeros certificados basados en la norma iva en el 2005 ya se publica la norma para alimentos para animales alimentos concentrados para animales y ya hay otra versión del iva y miremos que en este caso van saliendo versiones con digamos con menos tiempo de intervalo es algo que se mueve que tiene mucha evolución y ya en el año 2006 se finaliza el proceso de consulta la norma para camarones y se anuncia el cambio de nombre de europe gap a global gap en el año 2008 se introducen ya las actividades para implementar la norma en pequeñas fincas entonces no solamente es qué te exijo sino qué actividades vamos a hacer para implementar esta norma en los predios entonces en el 2008 desarrollan estas herramientas importantes para poder acompañar a los productores en el cumplimiento en el año 2010 se presenta la versión 4 del iva después de las reuniones que salen con varias entidades se considera que fue la norma más consultada la más innovadora y la norma con mayor base científica para la seguridad de los alimentos porque en este caso pues la toma desde el proceso primario ya desde el año 2014 y pasando por unas herramientas que se diseñan en el en el 2013 que es unir a los principales actores de todos los países en el 2014 se presentan los módulos todo tipo de finca que se encuentra en el iva y el módulo base para cultivos entonces se comienzan a presentar estos módulos importantes pero miremos que el crop base el módulo para cultivos continúa siendo versión 4 pero tiene ya versión 4 y una actualización que es la número de otros en el año 2015 se publica la versión 5 en el año 2017 la 5.1 tiene obligatoriedad de iniciar entonces la 5.1 ya tenía que iniciar en octubre del 2017 y miremos que ya en el año 2019 tenemos una nueva versión sin haber tenido actualizaciones entonces se publica esa versión 5.2 después sólo de 13 meses pero encontramos que además de eso logra integrarse a global food safety initiative volviendo esto mucho más grande un compromiso de mucha mayor importancia y por lo tanto de mayor credibilidad pero qué es global food safety initiative que es vamos a mirarlo más adelante pero lo más importante es comprender que global gap logra entrar a este grupo y es reconocido por los requisitos de la evaluación comparativa a cuál está aplicando entonces global gap es conforme a lo que exige gfs y en la versión 7.1 que es la última esta iniciativa de seguridad alimentaria global es una colaboración global impulsada por la industria para promover la seguridad alimentaria resulta que en los años 90 hubo una una serie grave una grave serie de crisis perdónenme una grave crisis alimentaria a nivel internacional por una serie de sucesos en los cuales hubo intoxicaciones por varias causas incluyendo listeria la situación es que poder solucionar la fue muy complicado porque había muchos estándares había muchos estándares en ese momento entonces fue muy complicado de realizar las auditorías cada entidad realizaba sus auditorías independientes eran muchos estándares que no se alineaban eran muchos protocolos que eran diferentes entonces cuando vamos a evaluar proveedor primario es muy diferente evaluar aquel que tiene planta de empaque es muy diferente evaluar aquel que maneja las cadenas de suministro entonces fue muy complicado corregir estas crisis alimentarias de estas series de sucesos tan negativos que ocasionaron enfermedades y muertes por lo tanto se conformó el food business forum que ahora se llama el consumer goods forum este este foro de este grupo es el que administra y hizo la colaboración administrativa de global food service initiative que inició en el año 2000 en ese caso fue muy positivo lograr alinear estas iniciativas de los de los diferentes entes de control porque realmente se necesitaba generar un protocolo común de verificación que todos estuvieran bajo la misma fase bajo bajo los mismos estándares de evaluación y lograrán solucionarse los problemas de seguridad alimentaria entonces complementamos los que son de producción primaria o que solamente trabajan con vegetales también logramos alinear con las iniciativas de aquellos que transforman pescado o aquellos que se encargan de mejorar los sistemas de los enlatados o los que tienen otros procesos estos son hoy los estándares que están vigentes en el benchmarking o en esos sistemas de evaluación comparativa que tiene global food safety initiative y bueno vamos a mirar el primero que es canada gap es la norma como su nombre lo dice pues ha nacido en canadá y tiene algunos alcances que vamos a ver más adelante y eps food es una una alianza que apoyan y es reconocida en alemania francia italia es international future standards primus gps es una es una norma que es conocida por por alinear lo que son las buenas prácticas agrícolas bpm y hasap es una norma que es validada y muy reconocida cuando hablamos de plantas de empaque tenemos fs sc 22 mil es en este caso la fssc tiene unos requisitos que vamos a dar más adelante ya tienen unos puntos muy amplios sin embargo necesita que existan los requisitos de la iso 22 en este caso tiene un diferenciador con eso 22 mil y es que en este caso de fssc la fundación para la certificación de la seguridad alimentaria toma unos puntos que son el fraude alimentario entonces es en eso se logra diferenciar bueno global gap ingresó en el mes de febrero global aquaculture aliens se encarga de trabajar por todos los estándares de producción acuícola de toda la cadena de consumo acuícola también tenemos la jere meses es la es el estándar para las carnes las carnes rojas a nivel global tenemos el otro es ya que son las buenas prácticas de agrícolas avaladas para el continente asiático sqf que tiene origen belga que es el safe quality food code y jf sm es el proviene de japón es la asociación de gestión de la seguridad alimentaria como último vamos a ver el ver ese que es el british retail council pertenece al reino unido y también engloba este estas partes de empaque y plantas de procesos pero entonces cómo funciona ese programa benchmarking lo primero es que se empiezan a definir unos alcances y estos alcances son la especialidad de cada una de las normas que vimos anteriormente entonces por ejemplo para el sector primario de agrícola pecuario están los alcances a uno que es la cría de animales la producción de animales terrestres el a2 que es la cría de peces el b1 en el que hablamos de cultivos agrícolas cultivo plantas y el b2 que son cultivos de granos y de legumbres luego hablamos de los puntos del benchmarking o de este programa comparativo de evaluación en el numeral c es la conversión de animales en el numeral d es el manejo previo al procesamiento de los productos vegetales entonces en este caso estamos hablando de sistemas de la cadena de procesamiento que sea tanto pecuaria como agrícola tenemos un tercer alcance que este sí ya es más dado al procesamiento netamente en el cual vamos a tener el e1 que es procesamiento de productos animales perecederos el e2 que es el procesamiento de productos vegetales perecederos el e3 que es el procesamiento de productos perecederos para animales y plantas entonces en este caso es un procesamiento de productos mezclados y el e4 que es el procesamiento de productos en un ambiente estable en un ambiente controlado el cuarto es un es un estándar con alcances complementarios que hacen parte del resto de la cadena de suministro en las cuales está el efe que es producción de piensos o producción de concentrados para consumo animal j que es prestación de servicios de almacenamiento distribución l que es producción de bioquímicos no vamos a producir alimentos sino que se producen otros químicos que podrían llegar a ser aditivos en otros otros químicos utilizados en industria de alimentos producción de envases alimentarios y la parte económica de agentes y corredores porque les hablo yo todo este contexto tan amplio de gpsi es precisamente porque es que la evaluación compartida global gap tiene tres alcances en este momento y tiene tres alcances que van a ser la producción fisícola la producción agrícola y la de pre proceso de productos vegetales y mezclando con lo que nos está pidiendo la norma global gap y para la versión 5.2 pues incluyen esta nueva versión los procesos de trazabilidad de empaque etiquetado y transporte modifica algunos puntos que ya existían y adiciona otros nuevos para poder cumplir con estos requisitos para entrar al benchmarking de gpsi entonces por esta razón es que se ingresan otros puntos que no eran controlados de la versión anterior porque de este modo si puede alinearse con el resto de programas gpsi entonces miramos hasta dónde va el alcance de la versión comparativa y miremos que tenemos a global gap como tercero y vemos que es el tercero en el cual se encuentran validados y se encuentran en el alcance completo para ser comparados con otros estándares en la 2 que es la cría de peces en la b1 que es el cultivo de plantas y tenemos en la b que es el manejo previo al procedimiento de productos vegetales va a ser muy similar a otros estándares por ejemplo si miramos canada gap canada pues no tiene la parte de producción de peces cuando hablamos del global aquaculture aliens ellos solamente el alcance que tienen es para el procesamiento de productos animales perecederos no lo tienen para la producción de peces lo que sí lo tiene global gap y bueno miremos en comparación con otros que si tienen muchísimos más alcances y son precisamente esos estándares que iniciaron hace muchos años con con gpsi y fueron desarrollando uno a uno estos alcances entonces miremos el global gap la norma la que nosotros hacemos parte en nuestras fincas pues ya no solamente logra entrar a este importante grupo sino que entra de una vez con tres alcances entonces es algo es algo muy importante es algo de admirar porque podemos en el futuro corresponder a esta iniciativa y poder incrementar los sellos de calidad que tengamos en nuestras explotaciones en nuestros centros de manipulación en nuestros centros de transformación sin necesidad de hacer muy engorrosa la alianza entre las normas porque en este caso pues ya cuando entramos en un proceso de evaluación comparativa en el futuro podrá ser mucho más fácil unir un global gap con un primus unirlo con un brc unirlo con un fs sc y así llegar a mercados muy importantes en los que global gap ha tenido la iniciativa de realizarlos con los add-on seguimos más adelante pero ahora se hace muchísimo más grande y mucho más importante cuando se puede unir con los otros estándares que son reconocidos en todo el mundo entonces independiente de qué continente estamos hablando independientemente de qué país estamos hablando global gap ya puede alinearse con los demás estándares que son obligatorios en esas regiones en esos países o en esos mercados entonces qué implica este cambio de versión para los productores o sea bueno ya nos contaron que es el jefe ese y de qué se trata pero eso que implica para nosotros en la finca realmente implica que exista una actualización desde nuestro concepto como farm a shooter y conociendo cómo fue el cambio de la versión todo lo que implica es muy importante que los productores estén actualizados sus líderes de calidad estén actualizados que conozcan muy bien la norma que conozcan muy bien los numerales que conozcan muy bien los anexos que conozcan muy bien lo que es esta realidad actual y es que pertenecemos a una red muy grande que es lo haga pero pertenecemos pertenecemos a una red mucho más grande que es jefe ese y entonces esa actualización tiene que ir en dos vías la primera la primera vía es conocer la actualización de los numerales global gap conocer esa lista de chequeo que está disponible para todos ustedes conocer esos numerales que cambió que no cambió cuáles siguen iguales cuáles son nuevos sí y desde esos numerales conocer cómo son los anexos entonces no solamente son la lista de chequeo sino que también algunos anexos tuvieron cambios y algunos puntos de los reglamentos fueron cambios reglamento tanto para productor para grupos para los organismos de certificación si hay cambios para poderse alinear con toda esta iniciativa del jefe si y los numerales de global gap que se enlacen con jefe ese y porque desde el punto de vista en el que nosotros leemos un punto de control y cómo vamos a cumplir con un requisito recordemos que digamos que desde todos los sistemas de calidad nosotros tenemos un ciclo si ese ciclo que es el phba que es el planear hacer verificar actuar con ese mismo modelo debemos evaluar ese enlace con jefe ese y o sea que realmente podamos enlazarnos desde esa planeación desde hacer el protocolo que diseñamos desde verificar esa acción y desde actuar desde esa mejora continua que realmente si se enlace con jefe ese y también debemos actualizarnos en las leyes y normas aplicables al país destino sucede que como hacemos parte de jefe ese y ya no solamente vamos a decir cumplo con global gap y es lo único que necesito resulta que nosotros también debemos conocer cuáles son las leyes y las normas que aplican al país destino donde vamos a llevar nuestro producto porque nosotros ya estamos alineados a nivel global si a nivel global existen algunas restricciones existen algunos procedimientos permitidos existen algunos procedimientos no permitidos y eso también debemos conocerlo y actualizarnos entonces cuando hablamos de las leyes y normas aplicables al país destino ¿qué nos dice la nueva versión en resumen? nos dice que debemos conocer y actualizarnos en etiquetado entonces etiquetado es un punto muy importante en el que debemos estar consultando conociendo de dónde podemos tomarlo cada cuánto vamos a revisarlo si cambia una ley de etiquetado para frutas para producto refrigerado o para otros procesos que vayamos a tener de transformación de nuestros productos también esas leyes y normas de aplicables al país destino en los productos permitidos hablamos de esa lista de productos permitidos desde dos temas desde el tema de cuáles son los productos agrícolas que aplican pero también cuáles son esos productos hablando de pesticidas hablando de fertilizantes hablando de de algunos productos fitosanitarios que pueden estar o no estar permitidos en el país destino entonces ahora sí es mucho más importante mantenernos actualizados no esperar a que nos lleguen las listas de los productos permitidos porque la ley aplicable al país destino puede cambiar en cualquier momento y no necesariamente con cambios de actualización de la versión otro punto en el cual debemos estar actualizados en las leyes y normas aplicables al país destino son las normas de inocuidad ¿qué son estas normas de inocuidad? son esos procesos en los cuales existen los requisitos específicos para la manipulación de producto para las plagas que nos limitan comercializar entre países, entre regiones y otros puntos desde los cuales podemos pensar en calidad de agua sobre todo en poscosecha que son la calidad de agua mucho más importante que en otras sin embargo cuando vemos leyes y normas aplicables al país destino vamos a estar muy contextualizados o sea cuando veamos un cambio de versión sobre todo este cambio de versión que se alinea con GFSI no estamos pensando en solo cumplir un requisito que nos dice la exportadora ojo porque entonces nosotros también debemos conocer qué hay en este globo ¿sí? qué realmente cuáles realmente son esos puntos primarios que tiene el país destino como exigencia esta información toda es pública la información que nosotros estamos comunicándoles a ustedes pues realmente tiene un poquito más de fondo que lo que van a encontrar sin embargo los cambios principales los pueden encontrar en el sitio web de Global Gap podemos mirarlo aquí en en el enlace que tenemos es el primer enlace en él aparece de una forma muy práctica de una forma muy sencilla de leer cuáles son los cambios nos dice exactamente cuáles son los numerales cuáles son los numerales nuevos cuáles son esos requisitos nuevos y nos lo dice de una forma muy práctica sin embargo solamente nos dice los cambios de la lista de chequeo no nos va a decir los cambios del reglamento general y de toda esta alianza con GFSI entonces pues por esta razón quisimos hablarles más como del contexto porque los principales cambios sí son públicos la segunda el segundo no es un enlace sino que es como un proceso en el cual ustedes pueden ingresar al sitio web de Global Gap y poder descargar la lista de chequeo oficial de la última versión también se encuentra pues disponible sin embargo solo está disponible en inglés recordemos que es muy reciente se autorizó desde el primero de febrero cuando ustedes lo descargan aparece incluso dice válido desde el primero de febrero sin embargo la publicación fue días después como es tan reciente en este momento solo aparece en inglés entonces ingresamos al sitio web de Global Gap luego damos click en donde dice para productores luego le damos click donde dice cultivos luego donde dice frutas y verduras y como último donde dice documentos estándar de frutas y verduras y ahí nos van a aparecer los listados de los productos los perdón los listados disponibles y en este caso podemos seleccionarlo si lo queremos en PDF si lo queremos en Excel y podemos descargarlo miremos que en este caso pues tenemos la versión 2 la versión 5.2 disponible desde el primero de febrero del 2019 entonces en este caso queremos compartirles a ustedes desde agroclick y desde más control queremos compartirles esta información oficial pero también compartirles esta visión nuestra del contexto y de cómo vemos esta realidad y que al evaluar los cambios en reglamento y al evaluar cómo funciona ese benchmarking en GFSI realmente cómo podemos aplicar esos puntos de control a nuestras fincas y cuáles son esos riesgos que tenemos de no conocer el contexto de donde estamos ya si Global Gap ha evolucionado muchísimo y se vuelve cada vez más grande si no es una una norma sencilla y todo el esfuerzo que han hecho los productores para lograr tener estos certificados pues son muy valiosos y Global Gap también lo reconoce y por esta razón ha evolucionado y ha logrado entrar al GFSI entonces qué podemos encontrar de nuevo en esta versión entonces no solamente vamos a encontrar numerales nuevos sino también cambios en el reglamento entonces qué incluye esta versión trae una lista nueva de productos aprobados es decir de productos agrícolas que se pueden cultivar en este caso aplica desde febrero del 2019 cuando nosotros vamos a descargar la versión perdónenme me voy a devolver a la otra que vimos acá cuando entramos al sitio web y descargamos la lista de chequeo vamos a encontrar que está publicada desde primero de febrero pero va a ser aplicable obligatoria desde agosto o sea tenemos unos meses de transición para poder hacer las implementaciones porque va a ser obligatoria desde este año el mes de agosto sin embargo la lista de productos que pueden ingresarse pues está desde ya no hay que esperar agosto si tú tienes algún producto nuevo sea desde algunas nuevas hierbas que se han incluido material de propagación y algunas frutas y verduras nuevas que también se incluyeron en la lista que es la versión 5.4 entonces recordemos que no debemos esperar hasta agosto sino que podemos hacerlo desde febrero también existe otro punto nuevo en la versión que es la aclaración sobre el sistema de monitoreo de residuos esta aclaración sobre ese sistema es muy importante que también ustedes lo tengan en cuenta lo repasen y lo comprendan porque en las otras versiones no nos no nos eran muy empáticos en cuáles son los sistemas de primera segunda y de tercera parte entonces en este punto es muy importante que realmente si se tenga un sistema completo de monitoreo de los residuos estamos hablando de los análisis de laboratorio de esos pesticidas que estamos evaluando nosotros en las frutas y verduras entonces nos van a explicar en estos en estos archivos que podemos encontrar cómo es la aclaración de esos sistemas de monitoreo de residuos también nos habla del reglamento de cultivos que ya es aplicable al harmonized produce safety standard que es un estándar que está alineado como dice aquí es armonizado con la ley FISMO y será obligatorio desde abril del 2019 estos son algunos puntos que ustedes no van a encontrar en la en la lista de chequeo porque hacen parte de algunos puntos de reglamento sin embargo es muy importante entender que hay muchos puntos obligatorios que no necesariamente entran en vigencia en agosto sino que hay unos puntos obligatorios de los reglamentos de los anexos de los esquemas que pueden llegar a tener alcances previos a la entrada en vigencia de la lista también nos hablan que la nueva la nueva versión del add-on FISMO que fue el segundo que vimos de las listas de los de los programas voluntarios ya es válida desde febrero del 2019 nos avisan que habrá una próxima actualización del módulo add-on neutro que será la 11.2 raya 1 miremos que en este caso no es una versión es una actualización entonces será la versión 11.2 raya 1 y va a ser publicada el 15 de marzo entonces aquellos que tengan la importancia comercial aquella alianza con las cadenas TESCO entonces si desean adquirir el módulo neutro entonces en este caso se va a publicar a partir del 15 de marzo y existe una nueva tabla de tarifas de los GGM también habla sobre los reglamentos para actualizarse en esta red del GFI GFSI perdón incluye exámenes para los auditores oficiales entrar en todo este contexto no es algo sencillo por esta razón todos los auditores oficiales también deben ser entrenados también deben entender cómo es este sistema del GFSI y por eso para nosotros es tan importante poderles compartir este contexto global otras cosas ocurren hay requerimientos para productos no conformes estos son algunos puntos de los numerales que ustedes van a encontrar en ese enlace que habíamos visto más adelante hay nuevos numerales acerca de las regulaciones de etiquetado es algo que también vamos a encontrar nosotros en el enlace hay un nuevo numeral sobre los riesgos de alérgenos hay unas aclaraciones desde los puntos de lavado de producto antes de la venta hay unos nuevos riesgos considerados en transporte de frutas y verduras hay nuevos requerimientos de lava de vehículos que transportan frutas y verduras y el esquema etiquetado del que nos hablan vincula la ley FISMA y el reglamento 1169 del 2011 de la Unión Europea son puntos muy importantes en los que ustedes también deben conocer que los reglamentos pueden estar o no vigentes y esos reglamentos de los esquemas de etiquetado es vital es imprescindible que los conozcamos porque ya estamos hablando de un esquema global o sea global gap era muy grande y ahora tiene un enlace muchísimo más grande por esta razón tenemos que ceñirnos muy bien al reglamento y sobre todo cuando hablamos de etiquetado pues ya cuando hemos hecho todo un proceso excelente de la producción primaria pues es vital que continuemos con los esquemas de etiquetado correctos ¿cómo puede esto estar actualizado en estos cambios de versión en las actualizaciones y hay unos modos en los que todos los productores puedan estar actualizados? ¿cuál es la primera opción? esta primera opción es acompañarse de los profesionales que estamos avalados por Global Gap de los pharma shooters que tenemos la licencia es muy importante que sean esos pharma shooters que están disponibles en el país porque en este caso también estamos contextualizados de la legislación nacional y siempre la legislación nacional va a primar sobre cualquier legislación internacional entonces podemos alinear fácilmente como son esos requisitos de lo que nos dice la norma pero también podemos plantear estos requisitos que son desde las leyes nacionales que pueden primar ante cualquier otro requisito externo Global Gap aplica en países en desarrollo como los países latinoamericanos pero también hay países que tienen algunas diferencias con respecto a nosotros y es que podrían en Global Gap se pueden aceptar digamos algunas herramientas muy rudimentarias algunas estructuras físicas muy rudimentarias pero también hay que ser conscientes de que si la regulación nacional nos está pidiendo digamos una un requisito un requisito obligatorio sobre la capacitación de las personas que fumigan y el país lo reglamenta es algo muy importante que está en la conciencia de nosotros cumplir con esa ley nacional por fuera de lo permisiva que pueda llegar a ser la ley internacional la ley internacional se debe adaptar a todo el mundo pero cuando hay una ley mucho más exigente en el país de producción debemos conocerla por lo tanto estar actualizando los cambios de versión las actualizaciones en todo este contexto es muy importante que los productores las empresas puedan estar acompañados así sea de manera parcial de personas licenciadas que tengan la licencia Global Gap y que está disponible en el país porque es muy importante porque es que los Farmashuters somos aquellos profesionales que recibimos directamente las actualizaciones desde Global Gap conocemos la forma de integrar esos puntos de control y criterios de cumplimiento al reglamento general a la normatividad nacional al contexto global y eso facilita la implementación correcta en cada predio de la norma o de la mezcla de normas que tengas que tener porque si tú por ejemplo produces banano y ese banano va a los Estados Unidos entonces bueno voy a cumplir solo con Global Gap pero no desde este punto de vista nosotros tenemos también ese contexto de que nos pide Estados Unidos para poder enviar ese banano allá y que nos está pidiendo la ley nacional que posiblemente tenga algunos requisitos mucho más altos que la ley internacional entonces poder integrar reglamentos de país de producción reglamentos de la norma que queremos certificar reglamentos de país destino entonces desde este modo pues los Forma Shooter recibimos todas las actualizaciones pueden encontrar en este caso pues nos permitimos poner aquí la imagen de los Forma Shooter que estamos aprobados en Colombia por ejemplo si en este caso pues los que estamos resaltaditos somos nosotros pero existen otros compañeros que también cuentan con la licencia para este caso aparece en la página web ustedes pueden buscar Forma Shooter Global Gap y en las listas pues seleccionan el país en este caso nuestra compañía Más Control pues cuenta con el alcance de cultivos y el alcance del módulo GRASP que es el módulo social y bueno nosotros también estamos avalados por ellos y recibimos todas las actualizaciones directas los invitamos a que cuenten con nosotros para cualquier duda que tengan cualquier apoyo que requieran y en este caso contamos con el alcance de cultivos el módulo GRASP y además de esto podemos integrar las normas del alcance que requiera su organización pertenezca al GFSI no pertenezca al GFSI cualquiera que necesiten integrar y en este caso pues nos ponemos a su completa disposición continuaremos entregando más webinars sobre otras normas complementarias sobre posibles actualizaciones los que ustedes nos requieran y queremos estar al lado de ustedes queremos que nos conozcan queremos conocerlos a ustedes conocer cuáles son todos esos requerimientos y estamos dispuestos a ofrecer este servicio a integrar esas normas del alcance agroalimentario poder integrar múltiples normas que requiera su producción de Gracias por ver el video.